El municipio de Silao se prepara para vivir la séptima edición de la peregrinación de las danzas del Torito en honor al santo patrono Santiago Apóstol. El evento, que poco a poco se ha convertido en una tradición para los silahuenses y para sus visitantes, se llevará a cabo el próximo 25 de julio en la zona centro de la ciudad. Por sus principales calles y en un colorido y enérgico recorrido, participarán al menos 34 danzas provenientes además de Silao, de municipios vecinos como León, Guanajuato e Irapuato. El trayecto partirá de la avenida Álvaro Obregón a la una de la tarde, a la altura de las instalaciones del sistema DIF y avanzará por 5 de mayo hasta llegar a la parroquia de Santiago Apóstol. Los espectadores podrán disfrutar de los distintos estilos y vestuarios con los que los aproximadamente 600 danzantes darán vida a los personajes. En el Comité Organizador Danzas Unidas participa la cacahuata, quien durante más de media década ha representado a uno de los personajes más cómicos de esta danza típica, la maringuía. También se acompaña de Jordan, Lobito, Manu, El Terror y Javi Valens. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.